La acusación es la misma, atentado y resistencia a la autoridad. Repito, son cuatro hombres, dos mujeres, y también recordemos y actualizamos el tema del efectivo policial que fue atropellado por un colectivo que tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital italiano. ¿Cómo está el efectivo policial? Está consciente con un traumatismo en el micro inferior y una herida... Te vuelvo con Fabián porque van hacia la Plaza de la República, Fabi. Sí, exactamente. Facundo, vení de gol. Vamos a cruzar. Van sobre la Plaza de la República. A ver, no sé si irán a cordonar este sector. Lo que pasa es que nadie sabe lo que van a hacer. Por ahí se van, por ahí se quedan, por ahí avanzan, pero no estaban cortando el tránsito. La gente está parada sobre la plazoleta y no más. La calle Pelegrini está cortada por efectivos policiales, parcialmente. Allá están, mirá, ¿ves? Están doblando. A ver. Están doblando. La gente aplaude porque la verdad es que la gente es como muy bizarro, Fafu. Mirá, mirá. ¿Pasó algo oficial? No, nada. Fue grande, el oficial. ¿Quién aplaude, Fabi? ¿Qué aplauden? Porque no entienden lo que está pasando. Se me cante despliegue para la gente que está, fijate dónde está. Está sobre la plazoleta. La gente no está sobre la calle. Mirá, ahí avanza la policía. Mirá. Ahí avanza. Ahora, casi te diría que los que estamos en la calle somos los colegas, somos los periodistas. Y ya la gente, como te decía hoy, Fafu, lo ha tornado un Boca River totalmente innecesario. Porque ahora se vuelve a cortar parcialmente la avenida Corrientes. Se vuelve a cortar parcialmente la avenida 9 de Julio. Pero los automovilistas podrían pasar por este lado. Y ahora, la policía los corta. Mirá lo que es este. Se vuelve a cortar la avenida Corrientes cuando se podía transitar. No se entiende, Fabi. ¿Por qué corta la policía ahora? Si no había nadie ya. Por eso te digo. Pero si podías pasar. Mirá, somos todos nosotros. Somos los medios los que estamos en la calle. Y la gente está en la plazoleta. Digo, no hay ningún motivo como para poder montar semejante dispositivo. Mirá, mirá, mirá cómo avanza acá. Mirá cómo avanza. Mirá, mirá, mirá. Y mete. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Mirá cómo avanza. Mirá, 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 mirá. Vamos para acá, digo. Perdón. ¡Oh, Dios mío! A ver. Mirá. Mirá lo que es un cronista. Mirá. ¡Ah! Mirá. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Mirá, ahora avanzan para este lado. A la plazoleta sur. Es lo que alcancé a escuchar. La directiva. La policía entonces ha cortado la avenida 9 de Julio. En el cruce con la avenida Corrientes. Y fijate lo que son. Fijate lo que son de este lado. Mirá. Por esta gente, todo este operativo. Que te digo, si la policía se va, se van todos. Claro. Claro. Exacto. Y avanzan más, mirá, sobre la avenida Corrientes, ¿eh? Siguen avanzando, ¿eh? Han acordonado todo este lugar, ¿eh? También llevaron motos del SAME. Mirá, este señor, mirá, mirá. Este se quedó a la orden. A ver, mirá. Dando la orden. Muchachos, vengan. Ahí está. Acá me parece el cuadradito ese. Pero ahí hicieron como una, como, 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 claro, como que, y rodearon al propio Belisco, Fabi. Sí, por la parte sur, digamos, porque quieren que toda la gente se ubique en la plazoleta sur. Pero la verdad es que es prácticamente lo mismo. Si la gente, te reitero, no estaba cortando el tránsito, no estaba cortando el tránsito. Por eso te decía, me hubiese gustado que hubiesen hecho lo mismo con la movilización de los camioneros, de la UOCRA, de la UOM. Porque esta es gente que no está identificada con nada. Es gente que vino, quizás pertenecía a alguna organización social, algún... Puede ser alguna organización política, pero vino sin ningún tipo de banderías. Vos fijate que no hay banderías. Gente común y corriente ya ha venido a la movilización. Y ahora se ha mezclado en esta especie de boca river. Sí. En el que, claro, cada uno quiere hacerse ver lo más posible. Mirá, venís de boca, Diquito, mirá. Mirá. Alguno que se resiste y no quiere volver hacia atrás. Porque están... Mirá. Uno que vino en bicicleta. Mirá, pero ¿cuánta gente, cuántos manifestantes hay? Eso es lo que no me queda claro, porque cada vez que panea la imagen... Tres, cuatro, cinco, seis... Y no, poquitos. Mirá. Mirá, esta señor. Mirá, a ver, pará. Tienen que estar informados. Estamos... Yo educadamente te estoy diciendo que estoy arriba de la vereda. Y no estoy haciendo nada. Estoy arriba de la vereda. No estoy haciendo nada contra nadie. No me empujen con los... No pongan a las mujeres. Ponen a las mujeres para darnos. ¿Estoy haciendo algo? ¿Estoy haciendo algo? Nada. Estoy en la vereda, chicos. ¿Se cortó la calle, señora? No, señor. Jamás, nunca cortaría. Nunca. Nunca. Me están empujando con los... Con los... Los escudos. Los escudos. Están empujando con los escudos. No estamos haciendo nada. Que he escrito acá que la única casta que tengo es la castidad. Porque mi ley, Alberto y Macri nos sacó la dignidad de todos. Yo no pertenezco a ningún partido político. Soy un ama de casa que le da lástima. Que un litro de... Una locura. Una locura. Una locura a todos. Ellos que están trabajando y los mandan. Está bien. Tampoco tienen la culpa a ellos. A ellos los mandan. Señora, bueno. Bueno. La señora aquí, entonces... Eh... ¿Faco? Fabi. Claro, la señora está en la vereda. Esperame. Esperame, claro. Está en la vereda y la empujan con los escudos. Plantea la señora. No se entiende por qué la policía reacciona de esta manera. Hay una sobreactuación. ¿Sí? Porque ya no queda nadie. Es Fabián y tres o cuatro personas más. Sí. No mucho más. Mientras tanto, Wino Kur acaba de dar al anticipo de la ley Omnibus, que es la reforma del Estado, que más o menos algo van leyendo con el doctor Gil Domínguez. ¿Con qué se encontraron, doctor? Encontramos con el intento de la suma del poder público. El intento de la suma del poder público. Sí, porque prohibido por el artículo 29 de la Constitución, porque en este proyecto se le está pidiendo al Congreso que haga una delegación legislativa integral por el plazo de dos años, prorrogables por dos años más a voluntad del Poder Ejecutivo. A ver, explique, parémonos un minutito ahí, ya vuelvo a la calle, pero esto es grave. Sí, es muy grave, porque lo que está sosteniendo este proyecto es que el Congreso le delegue al Poder Ejecutivo la facultad de colegislar, o acá la facultad de legislar, por dos años, más dos años más prorrogables a voluntad del Poder Ejecutivo en todas las áreas, o en un montón de áreas, casi todo lo que cubre la Constitución Nacional para que el Poder Ejecutivo legisle. Pero es un poco inédito lo que está contando, doctor. Sí. No sé si estuvimos frente a un escenario así en la historia argentina. Delegaciones han existido, todos los gobiernos han tenido su delegación. Pero una delegación total de dos años, prorrogable por dos, que prorroga el Ejecutivo. Por el propio Poder Ejecutivo. O sea, hasta el final del mandato de mi ley, y mirá las materias económicas, financieras, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social. O sea, todo eso son las competencias que va a tener el presidente de facultades delegadas. Me esperan un minuto, me acomodo, vuelvo sobre este punto que está...